Toyota Verso. Aplicaciones móviles y acceso a Internet. Toyota Touch & Go 2. Conectando un teléfono móvil mediante Bluetooth con perfil DUN al sistema Toyota Touch & Go 2, el usuario puede disfrutar del contenido en línea y ciertas aplicaciones. Para ello, primero hay que registrarse en la web de Toyota. Acto seguido, ya en el vehículo, hay que acceder al menú Setup, seleccionar un teléfono móvil de la lista y configurar el acceso. Solo hemos visto para España la red Vodafone y Movistar, llamada en el sistema telefónica. Una vez realizada, podemos guardar estos datos para que el sistema se conecte de manera automática. Después, hay que almacenar en nuestro vehículo los datos del registro en la web de Toyota. Solo hay que poner el nombre de la cuenta y la contraseña. Una vez hecho esto, podemos recibir o enviar a nuestra cuenta en Toyota los datos del sistema. Pulsando dos veces el botón teléfono, accedemos al menú de Toyota Online. En la primera página, podemos ver los tres buscadores en línea disponibles. El buscador de Google es el que nos ha parecido más completo y exacto a la hora de buscar puntos de interés por el nombre exacto. En este ejemplo, buscamos un restaurante sin indicar el nombre, pero sí el tipo de comida. Finalizada la búsqueda, los resultados son mostrados en la parte izquierda de la pantalla junto con un esquema con su ubicación. Al seleccionar uno de ellos, vemos la dirección, el número de teléfono, la opción de ver imágenes a través de Street View, la de guardar en el sistema o iniciar un guiado al destino. El buscador de TomTom tiene el mismo funcionamiento que hemos visto con el de Google. Vamos a realizar en este caso una búsqueda de un restaurante de pizza cerca de la posición de destino. El tercer buscador es Here. Su funcionamiento es el mismo que los dos anteriores, aunque este es el que peor resultado nos ha dado sobre todo, al buscar por el nombre exacto de un restablecimiento. Desde el navegador también hay acceso a las búsquedas en línea. Otra de las opciones es leer y escribir correos electrónicos. Nuestra BlackBerry Corp no era compatible. En el menú Toyota Online hay una función que permite ver imágenes almacenadas en una memoria USB. Este sistema incorpora la llamada de ayuda Toyota EuroCare. Para realizar la llamada hay que tener un teléfono móvil conectado y seleccionar el país de residencia. Podemos ver imágenes utilizando la plataforma Google Street View. En este caso elegimos ver el destino que hay en el navegador. También podemos ver imágenes utilizando Panoramio. Seleccionamos el lugar, por ejemplo, el destino marcado en el navegador. Una vez finalizada la búsqueda, aparece un mapa con las fotos ubicadas en él. Pulsando sobre la elegida, la veremos ampliada y podremos obtener más información o iniciar un guiado hasta este punto. Además de las funciones en línea, hay aplicaciones. Su uso es gratuito durante el primer año. Por ejemplo, una que nos muestra el precio del carburante. El usuario elige el que prefiere ver en pantalla. La lista puede estar ordenada por distancia o por precio. Si pulsamos sobre la lupa, vemos más información sobre la estación. La aplicación Glass of Water no necesita conexión a la red para su funcionamiento. Sirve para mostrar mediante un vaso de agua virtual la manera de conducir. Si, por ejemplo, se frena de repente, el indicador señalará cuánta agua se ha derramado. Otra de las aplicaciones es Parking. No está desarrollada por Toyota. Esta aplicación muestra la localización, el precio y las plazas que quedan libres en los distintos aparcamientos de la zona indicada. Hemos probado y no hemos visto ninguno en el que indique las plazas libres. Otra de las aplicaciones que están disponibles es la que informa sobre el estado de la meteorología. La pantalla principal muestra el tiempo actual o bien una predicción de cuatro días. El usuario puede indicar si el tiempo que desea ver es en la posición, en el destino o en otra ciudad. Otra de las ventajas de los servicios en línea es que podemos recibir información sobre el estado del tráfico en tiempo real. Cuando se pulsa sobre la incidencia, el sistema muestra información y un mapa del lugar. El usuario puede crear rutas y buscar puntos de interés en un ordenador y enviarlo al vehículo. Para ello es necesario tener vinculado el coche y la cuenta de Toyota. En el apartado avanzado del navegador está el enlace de descarga. El contenido queda automáticamente almacenado en la memoria del sistema.